Mario Montero Durán, quien ya falleció, escribió y sacó en el 2004 un libro titulado Anécdotas de Pérez Celedón. Consta de 300 páginas y contiene un sinfín de historia de la época de antaño de San Isidro de El General, de futbolistas, estudiantes, las cantinas, los policías, hospital boxeo y demás. La llave del horno, extracción de una plancha, cayó en un papel, el robo de una naranja injertada, el jeep de Don Amado, el guayabal de Otoniel Ceciliano, la pulpería de Lencho Godínez, Matusalén en el Liceo Unesco, papaya que no es papaya y cambio de puesto, aumento de salario, son algunos los títulos de las diferentes historias que se encuentran. Su hermano Fernando Montero recibió hace poco dos cajas con libros que ahora regaló para diferentes instituciones y personas con el fin de compartir el legado de Don Mario. Mi hermano murió en Colombia y había escrito el libro y el libro fue poco divulgado. Mi imagino que vendieron unos cuantos y ahora aparecieron, inclusive yo traté de conseguir para regalarle a mis amigos una vez que mi hermano murió. Y resulta que ahora un día de estos aparecieron tres cajas en el corredor de mi casa con una nota que decía, Fernando disponga de estos libros porque nos están estorbando en una casa que estaban desocupando. Entonces yo me di a la tarea, eran 201 los que me mandaron, me di a la tarea, una cuñada mía que es regidora fue y les obsequió a los miembros del consejo, le hemos dado a los adultos mayores, alguna gente conocida y ahí poco a poco se ha ido distribuyendo, ya me quedan como cinco. Porque la idea es de que el libro, lo primero que no esté ahí estorbando y lo segundo que darle divulgación, mi hermano murió en Colombia y mi hermano como unos 10 años y él escribió en el 2004, escribió el libro. Precisa que Mario fue portero del Pérez de León en las décadas de los 60 y 70 y que muchos lo conocieron por su solo nombre que era La Batidora. Más que todo es un compendio de anécdotas, de cosas sucedidas en San Isidro, aunque hay algunas de aquí en general, pero mi hermano muy joven se lo llevaron para San Isidro y ahí vienen historias del hospital, historias del fútbol, historias de alcohólicos, historias de todo, de cosas que sucedían ahí en el centro de San Isidro y que tal vez la gente joven ahora no conoció, pero ya la gente de cierta edad sí conoció a Alexis Mamalengua, que es un personaje histórico aquí de Pérez, a mucha gente y entonces él fue escribiendo las idas a la poza de Don Reyes Ceciliano, que es donde está el hospital hoy. La última leyenda que hay ahí, la última anécdota, dice mi pueblo ya no es mi pueblo, San Isidro es una ciudad cualquiera y mi hermano añora en el libro las idas a las pozas, al pocito, a la poza de Camacho, a todos los lugares donde íbamos la gente joven de San Isidro a divertirse porque no había más donde, todo el mundo iba a las pozas, todo el mundo iba a robar limones, todo el mundo iba a los potreros, porque estamos hablando del San Isidro de los 60. El libro no está en venta, pero afirma que quienes lo tienen poseen un gran recuerdo de todo lo bonito, de esas anécdotas de hace muchos años.